Es como que el Partido Nacional me dio la posibilidad de hacer lo que yo quiero, de estar trabajando para la gente y con la gente. Y yo ya como te voy a repetir, porque yo el Partido Nacional, para mí, para mí, estos pueblos, fue el que le dio vida por el Partido Nacional. No sé, como definitivo, no sé. Yo me parece que tendrían que hacer jornadas, vamos a decir, llevar, mover gente. Pero no nosotros, porque nosotros tenemos que siempre, como pueblo chico, ir a grandes ciudades, a San José, a Montevideo, si tenemos una actividad. No hacerla en el interior, en pueblos chicos. Que la gente vea movimiento.